muy buenas tardes en esta oportunidad voy a realizar el siguiente trabajo acá contamos con un manual vamos a realizar cálculo de área y volumen de almacenamiento en una presa y vamos a analizar a una determinada cota cuánto sería el área y el volumen que almacenaría a una determinada cota y es un estudio muy importante para poder realizar la simulación o la capacidad de almacenamiento dicha presa a diferentes cotas o elevaciones para lo cual ahí tenemos el vídeo y acá tenemos el manual pdf y ustedes pueden contar para poder llegar finalmente a esta parte esta parte donde podemos encontrar por ejemplo la cota 2 mil 660 tengo 5 mil 405 de área y el volumen que va a almacenar hasta esa cota va a ser 30 mil 235 luego de más 10 metros arriba ahí tengo área 14 mil y el volumen que va almacenar ya va a ser 125 mil a volumen 222 mil 680 o sea más 20 metros que el original ahí tengo área 255 mil metros cuadrados y en volumen va a ser pues 322 mil 458 metros cúbicos de almacenamiento esta información es es bastante bastante necesario saber cuando hablamos del tema de hidráulica o si no del diseño de presas para poder tener pues información de su almacenamiento a determinadas elevaciones muy bien entonces voy a iniciar este trabajo de una vez voy a iniciar el trabajo de una vez para lo cual cuento con una superficie como ejemplo como ejemplo el que esté en formato xml xml aquí está ya aquí está persilima 23 de junio 2021 formato xml muy bien voy a abrir autocad civil 3d voy a ir a esta opción insert como mi archivo de trabajo es lan xml voy a buscar en el escritorio ahí está exactamente open ok listo eso vendría a ser en la superficie de terreno natural y dónde es lo que voy a bloquear voy a crear un dique y por esta parte por esta parte voy a cerrar y voy a analizar a diferentes elevaciones cuánto es lo que va a almacenar muy bien bueno acá tengo la polilínea de cuenca y también tengo la polilínea de vía existente lo cual lo voy a eliminar el siguiente paso en este caso sería pues realizar el etiquetado para saber cada cuánto vamos a vamos a evaluar pues el cálculo de volumen entonces voy aquí a esta opción voy a etiquetar para saber las elevaciones bueno yo voy a realizar en esta parte en esta parte ya tengo ya el etiquetado y puedo visualizar el punto bajo es 26 52 acá tengo si 60 70 entonces la equidistancia para que me sea más fácil el trabajo lo voy a hacer cada cada 10 metros el intervalo de curvas menores y mayores cada 50 vamos seleccione superficie editar file style voy a cada contos intervalo y acá le voy a asignarle que sea cada 10 si cada 10 y automáticamente asume el intervalo mayor a 50 bueno puedo también asumir aunque no es necesario el color el color de de las curvas mayores con curvas menores aplicar aceptar muy bien ahí está entonces voy a trabajar a ver voy a trabajar vamos a aumentar de visualización ahí está voy a trabajar sobre estas cotas voy a calcular el área si el área y el volumen en esta en esta cota 2660 70 y 80 voy a hacer tres análisis se puede ser más detallado si se puede muy bien ya tengo en todo caso que voy a hacer ahora para poder organizar lo voy a hacer lo siguiente esta superficie original que tengo ya que es terreno natural vamos a vamos a romper o vamos a crear vamos a extraer esas curvas prácticamente la 26 60 70 y 80 para ello selecciono la superficie y se activa esta opción de extraer from surface pero voy a elegir esta opción que es extraer objetos voy a deseleccionar el borde y la curva mayor solamente voy a quedarme con curva menor porque son curvas menores lo que voy a trabajar voy a ir a esta opción y seleccionar del dibujo acá se activa un cubo y voy a hacer clic en esa parte en 2660 listo enter nuevamente puedo hacer esta opción nuevamente puedo hacer esta opción en la siguiente enter ok miren como muestra todavía no hemos terminado pero como muestra miren 2670 ya está seleccionado esa parte si ya tengo ya seleccionado ya pero con el anterior que pasó porque cada uno pues tengo que hacer independientemente entonces nuevamente 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 objetos desactivo esa opción voy a escoger acá seleccionar el dibujo y voy a elegir la 2660 enter ok ahora si tengo miren 2660 2670 y también me falta la 80 y para la 80 nuevamente ¿no? tengo que repetir el procedimiento las las tres veces las tres veces ya lo mismo repetitivo y seleccionar del dibujo voy a hacer clic en este dibujo en esta en el cubo para poder seleccionar la cota 2680 enter ok listo ahora si ya tengo ya tengo ya eh extraído ¿no? esas elevaciones para poder analizar ahora voy a voy a crear las superficies planas ya las superficies planas voy a crear las superficies planas para para dichos parámetros que son las elevaciones de 2660 2670 2680 ya para cada uno voy a generar una superficie plana ya una super ya superficie plana ¿para qué? para pues calcular área ya si no creo en esta superficie plana voy a calcular volumen pero no voy a tener área ya superficie plana ya para calcular área ya para calcular área entonces para cada uno de ellos voy a crear o voy a generar ya y acá pues vamos a elegir en el estilo ahorita voy a hacer el estilo otro formato crear superficie entonces acá pongo voy a poner la cota ya la cota ya superficie plana a ver vamos a ver con pura mayúsculas superficie plana con cota 2660 2660 2660 aquí está el detalle a ver presten atención en el estilo en el estilo pues no va a ser como una superficie lo que siempre hemos manejado sino acá voy a elegir esta opción esta opción esta opción que tenemos aquí contorno y triángulo ya contorno y triángulo ok ok listo entonces acá voy a completar voy a definir esa superficie contorno y triángulo a partir del contorno agregar bueno acá no es necesario el nombre ok entonces cuál es la la curva ya la curva 26 26 se ha activado nuevamente voy a hacer 2660 agregar ok y voy a seleccionar esta curva ya enter ya enter ya tengo la 2660 ya la 2660 ya la 2660 vamos a visualizar la 2660 ahí está ya estamos creando la superficie a partir de un contorno a partir de un contorno enter ya y ahora a ver puedo visualizar ahí está ahí está ya a ver estamos ah no estamos a ver estamos haciendo acá equivocadamente tenemos que trabajar en en la superficie plana de 2660 de 2660 definition contorno ok y aquí si se tiene que generar ahí está eso es lo que se tenía que generar ya tenemos que trabajar en la superficie plana 2660 y está trabajando en la superficie principal bueno eso es corrección pero esta superficie se ha triangulado de una manera incorrecta que no podemos evitar lo que hace el CIBI pero para eso también pues existen soluciones voy a bundaris al borde ad también solamente voy a seleccionar esa curva ahora sí ahora sí viene a ser real si ahora sí viene a ser real miren ahora sí viene a ser eso viene a ser la superficie plana de a la cota a la cota 26 a la cota 2660 eso viene a ser la superficie plana muy bien escape para... tengo que hacer esto tres veces tengo que hacer esto tres veces ya tres veces voy a seguir creando voy a seguir creando todo sería repetitivo en este caso superficie plana para 2670 igual ya me aparece ya contorno y triángulo ok 2670 voy a completarle también que esa superficie voy a generar a partir de contorno agregar no es necesario y voy a elegir la 2670 enter ya y se ha generado pues otra triangulación pero yo solamente necesito el borde el borde ya el borde ok y voy a elegir voy a elegir esa curva de 2670 acá está 2670 a ver cuál es la curva 2670 aquí está entonces se vuelve más real si solamente esa parte igual 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 voy a generar superficie ya superficie plana 2680 ok 2680 2680 2680 definition contorno y voy a elegir esa curva de 2680 aquí está 2680 enter también ya se ha triangulado pero la triangulación pues está con error o es falso voy a indicarle que sea una superficie plana real para lo cual trabajamos con borde y voy a seleccionar la curva 2680 2680 2680 a ver dónde está la curva 2680 aquí está listo aquí mira ya se ha borrado esta parte muy bien ya creé he creado ahora vamos a modelar ahí está si mira ahí podemos visualizar la superficie plana de 2680 cada uno de ellos podemos almacenar podemos ver podemos visualizar muy bien ya hemos creado ahora que faltaría vamos a generarle ahora ya pues podemos calcular el volumen aparte de sacar perfiles todo eso ya podemos proceder a calcular el volumen para ello para calcular volumen voy a ir a esta parte voy a seleccionar la superficie volumen dashboard voy a generarle nueva nueva superficie y acá voy a decirle volumen volumen para la cota 2660 y aquí la superficie original va a ser el de terreno el de terreno y la superficie comparada va a ser la cota 2660 ya el factor pues va a ser uno ok ok y ahí me da me da reporte me da reporte ya bueno luego voy a analizar voy a tengo que hacer esto igual tres veces eh volumen 2670 si 2670 igual el terreno va a ser el terreno natural y la superficie comparada va a ser 2670 ok nuevamente y por tercera y última vez eh volumen a la cota 2680 2680 primero es la superficie base luego la superficie comparada a 2680 ok bueno estos datos ya están ya seleccionados miren y tenemos esa cantidad acá está área y acá tenemos área ya todos estos valores vienen a ser área a una determinada cota 2670 2680 y aquí está el volumen de almacenamiento también en metros cúbicos de acuerdo a su a su elevación ya de acuerdo a su elevación muy bien entonces este informe ¿no? este informe es pues bastante bastante importante ¿no? tener estos datos estos datos nosotros podemos hacer analizar cada dos metros cada tres metros no sé depende de la necesidad del trabajo o de o de estudio o de estudio o de estudio o en todo caso aquí también la superficie matriz original que tengo también puedo podemos ocultar ¿no? dónde está la superficie en este caso es superficie ya acá tenemos varias superficies ¿no? podemos comparar incluso con otras superficies aquí está superficie carretera y le voy a decirle que no muestre esa superficie no display aplicar aceptar y solamente me quedaría pues con esta con esta superficie y también puedo crear superficie de fondo superficie de fondo que sería pues a la cota máxima que estoy estudiando en este caso ¿sí? a ver lo voy a generar la superficie de fondo más entonces para ello ya superficie de fondo ya superficie de fondo voy a hacer acá superficie de fondo ya de fondo bueno esto ya no pues ya no va a ser pues triángulo no tiene que ser normal ya con elevación dónde está mi superficie de fondo y aquí está mi superficie de fondo también voy a crear a partir de contorno a partir de contorno ok y voy a seleccionar las tres superficies planas y aquí pues miren se ha generado mi superficie de fondo aquí está mi superficie de fondo ahí está ahí pueden visualizar ustedes ¿sí? superficie de fondo ya superficie de fondo ya ahí está muy bien ese es el trabajo ya ustedes de la misma forma tienen que analizar ya las diferentes cotas que se les va a indicar en el en el curso muy bien también tienen acá ustedes el video tienen las capturas de pantalla pues tienen bastante bastante apoyo muy bien entonces nos vemos en el siguiente video de fotografía hidráulica que se les va a dar a las clasas como la espada que se llama la espada podría tener el derecho